Teatro y magia en una comedia en la que se descubre que la ilusión a veces se percibe más verdadera que la propia realidad. La prueba de las promesas de Juan Ruiz de Alarcón. En la dirección y adaptación de Carlos Corona con la Compañía Nacional de Teatro. Obsesiones, amor, encanto e intriga. Disfrútala de jueves a domingo a las 18.30 horas en la Corrala del Mitote, espacio ubicado en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque. Hasta el 28 de julio, entrada libre, cupo limitado. Secretaría de Educación Pública.